Siguiente pregunta, escúchenlo, ¿tienes algún gusto secreto que puedas compartir? Sandra Mazzuera, ¿algún secretito que quieras compartir con nosotros? ¿Gusto secreto que pueda compartir? Pues casi no, casi la mayoría no los puedo compartir, pero... Uno, soy adicta a las empanadas del chulo, las que entran por la boca... ¡Y salen por el mundo! ¿Quién es chulo? Un empresario joven que tenemos aquí. Soy muy glotona, soy muy gordona, y en las mesas de noche guardo papas de pollo, porque soy mi preferida, chocolatinas, tengo de todo ahí lo que me regalan los televidentes y eso. Y soy eso, muy glotona. Empanadas no porque se me dañan, pero sí, como mucho. Andrés Andrés Andrés, un gusto secreto, es que madre, es muy secreto, entonces ¿cómo...? ¡Revelemos! Pero aprovecho, ni de un parque para que... ¡Ven a mi colega! ¡Aleana Botina! Un gusto secretito que quiera compartir. Chocolaticos por la noche, así debajo de la cobijita nos comemos de a chocolatico a veces en cuatro. ¡Rico! Sí, rico. Yo no tengo ningún gusto secreto. Borros de baño diferentes. ¿Qué? Borros de baño que dicen Miriam Park. ¡Jueves, viernes y sábado! ¡No nos dobleteamos el sábado! Tengo un gusto secreto, tengo un gusto secreto que funciona muy bien con mi joven y bien tonificada esposa. A estas edades me tengo que ayudar un poquito. ¿Qué? Entonces he descubierto que el ají es un vasodilatador, por lo cual me conviene bastante. Y pica por arriba y pica por... No es que me encante, pero me conviene. Y te deja un aliento sexy. ¡Oye, qué bien! Y le echo ají a las empanadas el chulo. ¡Las echo por la boca y sale por el mundo! Bueno, vamos a comerciales. No, no, no. No, no, todavía no. ¿Quién te pregunto? A ver, ni ha muerto Marcelo Agallego, ni vamos a comerciales. ¿Quién era Guriguri? Escríbanos ya. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Era un iliputiense? Está vivo todavía. ¿Vive Guriguri? Hay que decir la pobre ratona con ese aliento de ají. Bueno, siguiente pregunta. Aliento por arriba y pudo de menos. Siguiente pregunta de nuestro chismógrafo. ¿Cuál es tu punto débil, Santiago Alarcón? Hombre, sí. ¿No te dobleteas en una obra de teatro? A mí, digamos que el punto débil es... ¿Qué va a inventar? Sí, es verme al espejo con un penequilipo esto. No lo soportas. No lo podés resistir. No, entonces yo me pongo a pesar y digo, pero, ¿qué hago? Entonces cuando me veo, digo, ¿qué hago? Me voy a ver teatro. ¿Cuál? Y me di un par. ¿Qué días podremos hacerlo? ¿Qué días? Fue el viernes y sábado a las ocho y el domingo las teníamos. ¿Sábado funciona o solo una? No, no, no. No, no, no. No doble teamos. Mi punto débil. Mi punto débil por aquí. ¿Qué? Por aquí. Ah, no. Ah, es que ese me cuento. Y por aquí. ¿Qué? O sea, usted es un punto débil ambulante. Tengo puntos suspensivos. No, usted es un alambra ni chavo. Todo es débil. No, usted es un alambra ni chavo. La alambra ni que ahí quedó. La alambra ni tiempo daño. Es raro. Es la ambigiria. Ahí es la alambra ni pijo. Ahí es la alambra ni se fuma un cigarrillo. Andrés, eso lo va a su punto débil. Enfóquelo como quiera. Mi mujer y mis hijos. Me la robó. ¡Eso es un hombre de familia, hombre! Ese es. Porque está ya mirándolo. Claro. Ella está así. Ella está pendiente. Cuidadito. ¿Qué va a decir? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? El mío también es ese, pero tengo que decir que le tengo que añadir un masajito en los pies. ¿Qué? Después del chocolatito. Entre el chocolatito, el masajito. O sea, es que el chocolate es un tao. ¿Y los sueñitos? ¿Y los sueñitos qué tao? Hoy vino. Hoy vino Hot. O sea, que ya entendimos. Estoy parada aquí al lado del tao. Claro, es el calentador. No viene que me quité chaqueta. Ahí sigo, ahí sigo. Yo dije, ¿este calor de dónde? ¿Será la andropausia? Dije yo, no. Ese es el calentador. Es este calentador. El que se haga aquí. Venga, usted hágase aquí, señorita. Sí, no, es que lo ponen por mí. Soy un poco... Verónica Orozco, ¿tiene usted algún punto débil? No, no tengo. ¿No? No son fuertes. Ni mente algo. El gorro de baño. El gorro de baño, sí. ¿Todos son fuertes? No, todos mis puntos son fuertes. ¡Oh, pa! Humildemente, ¿no? Y con la humildad que la caracteriza. ¿Cómo? Ciérrate con ella. Ciérrate que ella todavía aguanta el primer plano. ¡Uf! Aguanta lejos. No, aguanta un montón. Mi debilidad, mi punto débil. Con mi esposa. El fútbol. Ah, sí. Sí, el fútbol. Soy un apasionado del fútbol. Canzón, intenso. Sí, bastante canzón. No me gusta ver el partido con nadie. A mí también. Me choca que las mujeres pregunten ni por qué fue fuera del lugar. ¡No lo vas a entender! ¡Nunca lo van a entender! Pero yo sí, yo sí, obvio. ¿Cuál es el buen lugar? ¿Cómo se interpreta? Va al delantero, el trasero no alcanza a llegar y... Adelanta y convierte. No, pero sí tiene razón. El trasero. Claro, el trasero no alcanza a llegar. ¿Es verdad? Hasta aquí nuestro... ¡Chin, chin, chin! ¡Muy nuevo! Despedimos a Verónica Orozco. ¡Ay, hasta que por fin! ¡Sale una eliminada! Hay una luz que no... en algún lugar... me trae unos recuerdos buenísimos. Santiago sí sigue porque... Santiago sigue porque sí, porque Santiago no se dobletea. Está vendiendo mucho lo del... ¿Sabe por qué es Santiago? ¡Mi amenazada, mi amenazada es... ¿Quién está amenazada? ¡No, no! ¡Verónica Orozco! ¡Ay, menos mal, ya te vas! ¡Ay, despidámoslo con un bravísimo! ¡Santiago Alarcón se va! ¡Ay, despidámoslo con un bravísimo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!